Mírame, mírate, siente, no te has cansado del contracorriente Quédate y mantente fuerte, no puede ser un estado permanente Si, somos dos piezas de un macabro plan, un abismo y rabia irracional No vine aquí para dejarme llevar ¿A dónde estaré? ¿A dónde arrepién? No nos dejaré, me vuelvo a caer No mires atrás, no mires sin ver No quiero saber lo que pudo ser Mírame, mírate, siente, no te has cansado del contracorriente Quédate y mantente fuerte, no puede ser un estado permanente Si, somos dos piezas de un macabro plan, en un abismo descomunal Perdí todo sentido existencial Aguanta esta vez, aguanta de pie Lo despertaré, me vuelvo a caer No mires atrás, no mires sin ver No lo dejes ser, me despierta esta vez Si, somos dos piezas de un macabro plan, en un abismo descomunal No vine aquí para dejarme llevar Aguanta esta vez Aguanta esta vez, aguanta de pie No nos dejaré, me vuelvo a caer No mires atrás, no mires sin ver No quiero saber lo que pudo ser Aguanta esta vez, aguanta de pie No nos dejaré, me vuelvo a caer No mires atrás, no mires sin ver No lo dejes ser, me despierta esta vez No mires atrás, no mires sin ver